¿Qué te pasa, Raúl? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Estoy preocupado, viste, porque... Vos sabés que últimamente agarro el diario y no puedo pasar la página de deporte. ¿Y me tiene mal? ¿Y? ¿Y cómo? Yo antes era un tipo... Preocupado por la problemática social, por la cuestión política, viste. Y ahora, no sé, estoy hecho un pelotudo. Estoy... Viste, no paso de la cuestión de deporte. Dejá la boludez, Raúl. ¿Qué estás diciendo? Te conocemos hace mucho nosotros. Bueno, justamente me conocen hace mucho. ¿Cómo voy a estar diciendo una boludez? Yo estuve en política, tuve mi participación. Había que hacer mucho quilombo para conseguir una chapita de mierda. Pero bueno, yo milité, viejo. Estuve, participé. Fui a las marchas, a las movilizaciones, fui a pedir, a exigir. ¿Sabés? Pero por la chapita fuiste. Pero seguro. No, 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 no tuvo que ver con la chapita. Ideológicamente con el tema. No tuvo que ver con la chapita, viste. Y vos tratás de no opinar porque, viste, todavía no sabemos qué pasó con vos en el Banco Provincial. Si te fueron, no te fuiste. Retiro voluntario, querido. No me rajaron por ninguna cuestión. Retiro voluntario. Cagón. No retiro voluntario. ¿Qué cagón? No seas pelotudo. ¿Qué está hablando este cagón? ¿Cuándo fui cagón yo? Cagón toda la vida. Dejá de hablar al pedo, Raúl. Dejá de hablar al pedo. Agarraban los fierros. Agarraban los fierros. ¿Qué es lo que no te le preguntaste a tu jefe? ¿Pero qué carajo tiene que ver mi jefe? No seas pelotudo. ¡Para, para, 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 para. ¿Qué carajo tiene que ver mi jefe? Te piso la cabeza 18 años en ese banco de mierda. Pero un infeliz guay que yo. Sí, pero un infeliz guay que yo. Sí, pero un infeliz guay que yo. ¿Qué mierda está hablando? ¿Cómo qué mierda te voy a hablar? No hable más al pedo, te voy a reventar un botellazo en la cabeza. Eh, ¿qué pasa, loco? ¿Qué está hablando al pedo? Yo hablo al pedo, yo hablo al pedo. De qué hablar, que lo terminara. De qué de joder, che. ¿De qué terminara, boludo? Pero mirá a este viejo boludo lo que me mirá. ¿Pero qué? Eh, ustedes eran los machitos que agarraban los fierros. Pero para nada, Raúl, para qué vos querés. ¿Para qué metió lo de los fierros acá? ¿Qué tiene que ver eso? Y porque ustedes me están jodiendo, loco. No me toman en serio. Pero no, vos empezaste a hablar boludeces de que estaban preocupados. No son boludeces. Son cuestiones que a mí me hacen mucho mal, ¿me entendés? Este chico está equivocado. Pero seguro. No, ustedes no estaban equivocados. No, 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 fuiste equivocados. Se ponían el pañuelito acá, se colgaban de la bandera de la plaza. ¿Puedo querer vivir la que vivimos nosotros? ¿Y no te dio la edad? ¿Qué va a ser? No te dio la edad. No se te dio el cuero, ni las pelotas te dieron a vos, ¿viste? Pero si vos no sabés lo que pasó, vos no te quedás a la boca. Sí señor, sí señor, sí señor, hasta que te metieron una pata en el orto. Terminala con eso. Remisero. Pero está mezclando todo. ¿Qué cosa? Mirá cómo terminaste, mirá qué carrera que hiciste. Pero de qué está hablando. ¿Y vos qué terminaste? Y yo todavía no terminé, vos ya estás cerca, pero vos ni empezaste todavía. Vos estás ya en la recta, en la pendiente, ¿viste viejito? Hacés memoria, tenés mala memoria vos. No, 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 yo tengo buena memoria. No, no parece. Tengo buena memoria. Sí, así que no buena memoria. No, pero vos está equivocado, en serio, en serio. Te equivocaste de época. Vos quisiste vivir la que hicimos nosotros y no te dio. ¿Qué va a ser? Tenés que esperar otra oportunidad, hermano. No me digo, ¿quién estaba con el tío el pendejo cuando lo boletearon? Pero si vos tenías 12 años, acá decís boludeces. Además no lo mezclé al tío el pibe, ¿querés? Pará. Ese sí que tenía huevo. Me conocí porque yo estaba con él. Pero vos tenías 12 años, déjame la boludez. Ese sí tenía huevo, usted o no. No le dé más vino, este que está en pedo. Ah, sí que yo estoy en pedo. Cabralo, cabralo, cabralo.